Haces todo lo que te piden Haces todo lo que puedes Y aún así, no sé qué quieren Hace mucho que no participo en una asamblea Hace mucho que no me quedo en un encierro Ya no preparo huelgas por la noche No pongo piquetes ¿Y quieren decir que el problema de esta facultad son unas vallas y piedras puestas en una puerta? Hace mucho que no me quedo en un encierro Gracias por ver el video